Pese a la guerra, más de 23.000 judíos jasídicos de varios países han viajado a la ciudad ucraniana de Uman para celebrar el Año Nuevo Judío, que este año se desarrolla del 25 al 27 de septiembre. Los seguidores del jasidismo, que se inscribe dentro del judaísmo ultraortodoxo, peregrinan cada año al sepulcro del rabino Naiman Debrechlev, uno de los fundadores de este movimiento, con ocasión de esta festividad de Rosh Hashanah. El rabino Naiman prometió salvar del infierno a quienes visiten su tumba durante las celebraciones de Año Nuevo. Debido a la interrupción de las conexiones aéreas con Kiev por la guerra, los peregrinos volaron a países vecinos como Rumanía o Moldavia y cruzaron la frontera en autobús hasta llegar a esta localidad del centro de Ucrania. La mayoría de los peregrinos judíos que han viajado a Ucrania proceden de Israel, pero también han llegado desde Estados Unidos, Reino Unido y Francia.